Todos diciendo, habla del Prius, habla del Prius, pinche auto culero. No es cierto, no es cierto, está bien pinche hermoso este nuevo Prius. Vamos a verlo, yo soy Franz, comencemos. El totalmente nuevo Toyota Prius 2023 ya se encuentra en México. Un vehículo del cual esperábamos muchísimo. La expectativa y el hype estaba por las nubes, ya que todas las motorizaciones anunciadas en la presentación oficial hace unos meses eran potentes, desde el híbrido tradicional que nos prometían un 2.0 litros que otorgaría hasta 190 caballos de fuerza o similar y también tendríamos el híbrido enchufable con mucho más potencia. Claro que este no llegaría a México, ya lo sabíamos. Pero Toyota México se está burlando un poquito del mercado mexicano, ya que nos mandaron una versión bastante austera, que se siente un tanto flotillera, ya que tiene rines de acero con tapones. Y no solo eso, nos trajeron un motor 1.8 litros solamente. Un motor que parece que ya tiene muchos años en el mercado, que solamente nos otorga la ridícula cantidad de 138 caballos de fuerza. Si bien hemos mejorado con respecto a los 121 caballos del Prius de generación anterior, el hype al estar por las nubes hace que todo el hit se vaya hacia Toyota de momento. Aunque eso no va a impedir que el auto venda miles y miles de unidades, ya que sí, Prius anterior era demasiado espantoso y sin embargo, es el auto híbrido más vendido de la historia. Pero bueno, descargando un poco el coraje, sí mis hermanos, esas son las únicas dos quejas del producto, ya que arrancamos en $469,900 pesos para la versión base, y $543,900 para la versión premium. Que si bien, al no tener el motor más potente, deja de ser una ganga costo-beneficio del todo, pero de cualquier modo, por el rango de precio, no hay ningún auto en México que te ofrezca más potencia, mismo espacio, equipamiento y seguridad con motor híbrido. Así que sí, sigue siendo más económico que Corolla híbrido y Camry híbrido, con mejores tecnologías en infoentretenimiento, ya que en seguridad mantiene el Safety Sense que prácticamente tienen todos los productos de Toyota con arquitectura TNGA. Contaremos con 7 bolsas de aire, cabeceras activas, control velocidad crucer adaptativo, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con frenado de emergencia, monitoreo de presión de llanta con indicador por llanta, monitoreo de punto ciego, anclajes Isofix para la silla de tus bendiciones, sistema de precolisión con detector de peatón, asistente de mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril, entre otros más. Teniendo unas medidas de 1.43 metros de altura, 1.78 metros de ancho y 4.59 metros de largo. Contra su rival más cercano, el Corolla híbrido, que tiene 1.45 metros de altura, 1.78 metros de ancho y 4.63 metros de largo. Al exterior, salvo por los espantosos rines con tapón, que por cierto serán de 17 pulgadas, por si quieres ponerle unos rines más chingones más adelante, es muy buen tamaño, aún para las ciudades de México. Luce espectacular. Si bien, saben que ya se hizo la reseña hace unos meses, no hay nada malo, lo han hecho espectacular, futurista, estilizado, rasgos afilados, líneas suavizadas pero bien marcadas, justo lo que te recetó el doctor. Justo lo que un auto del futuro debe tener, en su propuesta de diseño al menos. Adicionalmente, contamos con iluminación LED en faros, diurnas y neblineros traseros, contaremos con techo panorámico en la versión Premium, y en general tienen lo mismo al exterior fuera del panorámico. Al interior, la propuesta se siente como de una nave espacial. El clúster bien posicionado, completamente digital al fondo, ya que sí, es enorme la profundidad del tablero, como el efecto que dejan ver algunas minivans. En conjunto, con líneas bien cuidadas, que abrazan y alargan todo el tablero, con acabados en imitación aluminio, contaremos con plásticos suaves, e iluminación ambiental. Una pantalla de infoentretenimiento enorme, de hasta 12.3 pulgadas, lástima que no tenemos firmado el audio, pero serán 6 bocinas lo que nos ofrece. El volante rediseñado, robusto, con botonería bien diseñada, me encanta, y la consola central tiene una palanca de cambios hermosa. Al interior, en cuanto a líneas, tiene lo de un auto de alta gama, pero con acabados más generalistas, por decirlo de alguna manera, pero de muy buena calidad. Plásticos suaves, molduras, acabados en tela o piel sintética, pero con un diseño tipo cubo para los asientos delanteros, que muestran mucho confort, en conjunto con sus costuras muy bien logradas. Adicionalmente, tendremos 6 a 8 portavasos, puertos USB, puerto 12 volts, aire acondicionado automático, espejo electrocrómico, encendido por botón con SmartKey, entre otros más. Y a pesar que para este año, a todos los Toyota Corolla, les pusieron el motor 2.0, de 169 caballos de fuerza, que me encanta, solamente fue a las versiones a combustión pura. Así que Corolla híbrido mantiene exactamente el mismo motor 1.8, de 138 caballos de fuerza del nuevo Prius. Sin dudarlo, pueden dejar atrás al Corolla híbrido, e iniciar la larga espera por el Prius 2023, ya que sí, los híbridos de Toyota van de 6 meses a un año de espera actualmente. Y Prius tiene el mejor precio del mercado. ¿Qué les parece el producto? Estoy decepcionado que no hayan traído rines de aluminio. Ok, tal vez no los rines grandes que llegaron a Estados Unidos y Europa, pero que sea un rin 16 en aluminio, creo que sí están muy, muy compactando los precios para México. Ni siquiera traen motor potente, o que el precio no es tan elevado, pero no manchen. Ellos como empresa, a lo mejor si ahorraron 20 mil pesos, que obviamente dicen, sí, si se pueden ahorrar un peso, se lo van a ahorrar, pero de esa clase de presentar este tipo de producto, de nueva generación, con rin de acero, sí está culerito, culerito, pero de cualquier modo, bueno, aunque alguien por fuera le compras unos rines de 30 mil pesos, poca madre, de 17 pulgadas, y ya se feliz. Igual, nada más le compras sus centros de Toyota y se los pones, porque pues Toyota no vende rines tan chidos, la verdad. Si vas a la agencia, me gusta el producto, ofrece cosas chingonas, buena seguridad, la potencia es suficiente, suficiente, esos 138, y aunque digas, hay motores 2 litros, naturalmente aspirados, que te otorgan más potencia, lo que tiene el híbrido, es que el torque, el torque, esa baja revolución, es similar a un turbo, pero no es la misma experiencia, no es lo mismo que el turbo, es distinto, y si hay como un torque inmediato, al tener el motor eléctrico, es lo que tiene padres, es como si alguna vez manejaste un Prius, el que ya se vendía, el normal, el que todavía se vendía hasta el año pasado, si alguna vez lo manejaste, es un auto que acelera en chinga, obviamente es como un 0 a 40, de 0 a 40, que no estás por ahora por decirle algo, acelera en chinga, y dices wow, responde muy bien, por eso para ciudad, sientes que se maneja espectacular, ya en carretera es lento, hablo de que no tiene para, para manejarlo a altas velocidades, no sirve, pero ahora ya con esos 138 caballos, si va a funcionar muy bien para carretera, a velocidades altas, hablo de que si te gusta manejar a 130, 140 kilómetros por hora, va a estar muy bien este vehículo, muy bien este vehículo, y obviamente la autonomía está espectacular, y pues nada mis hermanos, que opinas al respecto, a mi si me encantó el producto, solamente si está feito con los tapones, pero no lo puedes criticar tanto por el precio, es más, es el híbrido con muy buen espacio, buena seguridad, buen motor al final del día, buen equipamiento, va a seguir siendo más barato este híbrido, que un híbrido en Honda, que un híbrido en Kia, por ejemplo, que un híbrido en Hyundai, que un, bueno Nissan no está metiendo híbrido, estás metiendo a sus eléctricos, y power, y power, pero va a ser el vehículo, con este tipo de motorizaciones, con motores eléctricos, lo más económico, con buena calidad, buena tecnología, buen equipamiento, y muy buen espacio, que vas a encontrar, por ese rango de precio, mil veces mejor este producto, que irte por un chino, de 500 mil, 550 mil pesos, de Jack, ese carrito chiquito, que están vendiendo, o algún otro producto, de marcas chinas, que están vendiendo productos, ya eléctricos, debajo del millón de pesos, pero son muy chicos, porque ya tener las pilas, de eléctrico puro, es muy caro, o un híbrido enchufable, es muy caro, o bien, híbridos enchufables, ahorita creo que solamente, marcas premium, como BMW, tienen híbridos enchufables, pero, o Mini Cooper, tiene, bueno, Mini Cooper está con BMW, son híbridos enchufables, pero ya en marcas generalistas, están metiendo, o híbridos, o eléctricos, y se acabó, y se acabó, creo que está bien el producto, creo que se va a vender muchísimo, por el precio que tiene, y, muchos pueden decir, pues me voy por Corolla, porque está más bonito el Corolla, pero es que ya no, ya está igual de chingón, este nuevo Prius, ya no hay modo, o sea, siento que el Corolla, los que se vayan por Corolla híbrido, creo que va a ser por tiempos de espera, porque a lo mejor la demanda, va a subir tanto en Prius, que el Corolla híbrido, va a bajar la demanda, y van a decirte, bueno, el Corolla híbrido, te lo entrego en 6 meses, y el Prius, te lo entrego en 9 o 10 meses, y como están medios y mil millones, en precios, un poco más caro el Corolla, no voy por Corolla, no voy por Corolla, creo que es lo único que podría decidirte, de que te vayas por uno u otro, el tiempo de entrega, pero si son similares, no tiene ningún sentido irte por el Corolla, realmente pues esto tiene nuevas tecnologías, aunque tiene el mismo motor, tienen más tecnologías más nuevas realmente, en cuanto a plataforma, en cuanto al tema visual, en tema de infoentretenimiento, que mal que no nos trajeron audio premium, el JBL solo es para Estados Unidos, no llega aquí, y pues nada, los de los comentarios, se lo piensan comprar, lo piensan ir a apartar, les gusta, no les gusta, dicen no, me quedo con otro producto híbrido, los de los comentarios, yo fui Franz, bye bye.